El autor Tomás Rodríguez Nieto hace venir hasta España a Don Diego Draculea desde Transilvania para que lleve a cabo los recortes de todo tipo, tanto en las retribuciones a los funcionarios como en las prestaciones sociales tales como sanidad, educación y un largo etc. Durante su estancia en España estará casi constantemente acompañado por el doctor Sobrino, comadrón, quien percatándose de que influye en el noble a través de su ética y moralidad, porfía por preservar su amistad para que el daño se atempere o atenúe y los lectores disfruten. Gracias. 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 Gracias.